Este es el rostro del apóstol de la alegría, quien formó su propio paraíso, lejos de la vanidad y cerca de la humildad. Atrajo a muchos jóvenes, él se dice el fundador del oratorio, del oratorio, el oratorio que significa oración, oratorio donde reunía a muchos jóvenes de aquella época a la juventud de Roma, los atrajo a la conversión. Nació el 21 de julio de 1515 en Florencia, Italia. Fue apóstol de Roma canonizado por la Iglesia Católica unos 27 años después de su muerte. Los padres que habitamos actualmente en la Iglesia de la Concordia somos una comunidad religiosa y nuestro santo fundador. Este 26 de mayo, la Iglesia Católica celebra a San Felipe Neri a 425 años de su muerte. No estamos celebrando misas públicas, ¿verdad? Como sabemos que vivimos esta pandemia, pues no podemos hacer misas públicas, ¿verdad? Hoy va a ser una fiesta diferente, pero con la alegría, con nuestra fe, ¿verdad? Porque todos nos motiva la fe en el corazón, ¿verdad? Los fieles católicos quienes pasan por su templo confían en algún día volver a celebrar con él. Venir a la Iglesia, ya nos hace falta quitar nuestros cuartos. El Templo de la Concordia, también conocido como Orden del Oratorio de San Felipe Neri del siglo XVI-XVII, se ubica en la Tres Sur y Nueve Oriente. Con imágenes de Raúl Arellano, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.